¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Y aquí estoy, como siempre, cuidando el huerto. Hoy os voy a enseñar cómo está el maceto huerto, aquel que habíamos hecho hace, bueno, aproximadamente un mes, de rabanitos. ¿Os acordáis que hicimos un maceto huerto con rabanitos de colores para que pudieseis ver que también se puede cultivar sin tener tierra? Si tenéis una pequeña esquina en casa, si tenéis un balcón, podéis hacer, pues, también algún pequeño cultivo. Como veis, ha crecido, hemos sembrado demasiados, entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer un aclarao para que nos queden menos y podamos, pues bueno, recoger unos rabanitos de cierto tamaño. Si lo dejamos así, lo que vamos a conseguir es una cosecha muy pobre debido a que están peleándose todos por salir, por buscar la luz y no van a crecer. Entonces hoy simplemente lo que os voy a enseñar es que vamos a hacer un entresacado, vamos a regarlos, de vez en cuando hay que regarlos, ya lo sabéis, pero vamos a regarlos ahora para que esté la tierra más blanda y así podamos, pues, hacer el entresacado de forma más sencilla. Pues lo único que hay es ir buscando a los que sean, pues, más débiles, dejando un poco de espacio. Cuando veamos así a alguno que está más débil, pues, lo sacrificamos, lo siento, pero a veces para que vivan unos tienen que morir otros. Así es el mundo. Y si hay alguna mala hierba de las que veáis también, que no sea una hierba que no sea rabanito, pues también, lo liquidamos. Cuestión de paciencia, ir poco a poco, disfrutando, tomando sol, que ya veis que estamos en pleno diciembre, tenemos un sol estupendo, un sol de invierno casi, porque dentro de poco ya va a entrar el invierno, pero, pues, una vitamina buenísima. Luego también es importante que las tengamos en invierno en una zona que le dé la luz lo más directamente del sol, porque si no, pues, también, bueno, a mí me ha pasado que las he tenido en un sitio con un poco de sombra y ha tenido tendencia a buscar el sol. Entonces ahora voy a ponerlas, voy a cambiar las de sitio. Y ya veréis que rabanitos más ricos vamos a tener dentro de poco. Y bueno, lo que siempre os digo, disfrutad, disfrutad estos días, que son los que hacen a uno sentirse vivo cuando estamos todo el día metidos en el trabajo diario, estamos todo el día estresados, por lo menos, a mí me pasa mi trabajo. Pues, vienes aquí y te olvidas de todo. Y piensas, oh, y si pudiese estar todos los días así, pero no se puede. Entonces lo que hay que es disfrutar, pues, los días que se puede. Como veis, todavía no tienen cabeza, todavía no ha crecido. Sí, como muchas personas que no tienen cabeza, ¿no? Que se es crece. Bueno, pues ya lo habéis visto, es muy sencillo. Simplemente regar, quitar las que sobran, dejar un poquitín más espaciado, poner el sol y esperar. Así que ya lo sabéis, sin más os dejo. Y, como siempre os digo, a cultivar vuestro pequeño huerto. No me falléis.